¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Un fantástico lote de juegos de Activision ¡Y Activision cómo se corta! ¡Increíble! ¡Activision! ¡Qué buenos son Activision! ¡Un juego de cumpleaños! Para hacer chupitos Midi Maze Para hacer calimocho Midi Maze Y comer pingoteo barrio Y unas palas Midi Maze ¡Unas palas Midi Maze! ¡Vamos a la playa! Vale, pues... ¡Nada, enhorabuena a los dos! A ver... ¡Suscríbete al canal!